Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 7 de abril. Primero de Reyes, capítulo 20. Entonces Ben-Adab, rey de Siria, reunió a todo su ejército y acompañado por 32 reyes con sus caballos y carros de combate. Salió a hacerle la guerra a Samaria y la sitió. Envió a la ciudad mensajeros para que le dijeran a Acap, rey de Israel. Así dice Ben-Adab, tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. El rey de Israel envió esta respuesta. Tal como dices, mi señor y rey, yo soy tuyo, con todo lo que tengo. Los mensajeros volvieron a Acap y le dijeron. Así dice Ben-Adab, Mandé a decirte que me entregaras tu oro y tu plata, tus esposas y tus hijos. Por tanto, mañana como a esta hora voy a enviar a mis funcionarios a requisar tu palacio y las casas de tus funcionarios, y se apoderarán de todo lo que más valoras y se lo llevarán. El rey de Israel mandó llamar a todos los ancianos del país y les dijo, Miren cómo este tipo nos quiere causar problemas. Cuando mandó que le entregar a mis esposas y mis hijos mi oro y mi plata, no se los negué. Los ancianos y todos los del pueblo respondieron, No le haga caso, su majestad, ni ceda a sus exigencias. Así que Acap les respondió a los mensajeros de Ben-Adab, Díganle a mi señor y rey, Yo, tu servidor, haré todo lo que me pediste la primera vez, pero no puedo satisfacer esta nueva exigencia. Ellos regresaron a Ben-Adab con esa respuesta. Entonces Ben-Adab le envió otro mensaje a Acap, Que los dioses me castiguen sin piedad, si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado. Pero el rey de Israel respondió, Díganle que no cante victoria antes de tiempo. Cuando Ben-Adab recibió este mensaje, estaba bebiendo con los reyes en su campamento. De inmediato, les ordenó a sus tropas, ¡A las armas! Así que se prepararon para atacar la ciudad. Mientras tanto, un profeta se presentó ante Acap, rey de Israel, y le anunció, Así dice el Señor, ¿Ves ese enorme ejército? Hoy lo entregaré en tus manos, y entonces sabrás que yo soy el Señor. ¿Por medio de quién lo hará? Preguntó Acap. Así dice el Señor. Respondió el profeta. Lo haré por medio de los cadetes. ¿Y quién iniciará el combate? Insistió Acap. ¡Tú mismo! Respondió el profeta. Así que Acap pasó revista a los cadetes, que sumaban 232 hombres. También pasó revista a las demás tropas israelitas, 7.000 en total. Se pusieron en marcha al mediodía, mientras Ben-Adab y los 32 reyes aliados que estaban con él, seguían emborrachándose en su campamento. Los cadetes formaban la vanguardia. Cuando los exploradores que Ben-Adab había enviado, le informaron que unos soldados estaban avanzando desde Samaria, ordenó, ¡Captúrenlos vivos! ¡Sea que vengan en son de paz o en son de guerra! Los cadetes salieron de la ciudad al frente del ejército. Cada soldado abatió a su adversario, y los sirios tuvieron que huir. Los israelitas los persiguieron, pero Ben-Adab, rey de Siria, escapó a caballo con algunos de sus jinetes. El rey de Israel avanzó y abatió a la caballería, de modo que los sirios sufrieron una gran derrota. Más tarde, el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo, No se duerma usted en sus laureles. Trace un buen plan, porque el año entrante el rey de Siria volverá a atacar. Por otra parte, los funcionarios del rey de Siria le aconsejaron, Los dioses de los israelitas son dioses de las montañas. Por eso son demasiado fuertes para nosotros. Pero si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda los venceremos. Haga usted lo siguiente, Destituya a todos los reyes y reemplácelos por otros funcionarios. Prepare usted también un ejército como el que perdió, caballo por caballo y carro por carro, para atacar a Israel en las llanuras. Sin duda los venceremos. Ben-Adab estuvo de acuerdo, y así lo hizo. Al año siguiente, pasó revista a las tropas sirias y marchó a Afec para atacar a Israel. Acab, por su parte, pasó revista a las tropas israelitas y las aprovisionó. Estas se pusieron en marcha para salir al encuentro de los sirios, y acamparon frente a ellos. Parecían un pequeño rebaño de cabras, mientras que los sirios cubrían todo el campo. El hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y le dijo, Así dice el Señor, Por cuanto los sirios piensan que el Señor es un dios de las montañas, y no un dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor. Siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el séptimo día se desató el combate. En un solo día, los israelitas le causaron 100.000 bajas a la infantería siria. Los demás soldados huyeron a Afec, pero la muralla de la ciudad se desplomó sobre 27.000 de ellos. Ben-Hadad, que también se había escapado a la ciudad, andaba de escondite en escondite. Entonces sus funcionarios le dijeron, Hemos oído decir que los reyes del linaje de Israel son compasivos. Rindámonos ante el rey de Israel y pidámosle perdón. Tal vez se le perdone a usted de la vida. Se presentaron entonces ante el rey de Israel, se rindieron ante él y le rogaron. Su siervo Ben-Hadad dice, Por favor, perdóname la vida. ¿Todavía está vivo? Preguntó el rey. Pero si es mi hermano. Los hombres tomaron esa respuesta como un buen augurio, y aprovechando la ocasión, exclamaron, ¡Claro que sí! Ben-Hadad es su hermano. ¡Vayan por él! Dijo el rey. Cuando Ben-Hadad se presentó ante Acap, éste lo hizo subir a su carro de combate. Entonces Ben-Hadad le propuso, Te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo, y podrás establecer zonas de mercado en Damasco, como lo hizo mi padre en Samaria. Acap le respondió, Sobre esa base, te dejaré en libertad. Y así firmó un tratado con él, y lo dejó ir. En obediencia a la palabra del Señor, un miembro de la comunidad de profetas le dijo a otro, ¡Golpéame! Pero aquel se negó a hacerlo. Entonces el profeta dijo, Por cuanto no has obedecido al Señor, tan pronto como nos separemos, te matará un león. Y después de que el profeta se fue, un león le salió al paso y lo mató. Más adelante, el mismo profeta encontró a otro hombre y le dijo, ¡Golpéame! Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. Luego el profeta salió a esperar al rey, a la vera del camino, cubierto el rostro con un antifaz. Cuando pasaba el rey, el profeta le gritó, Este servidor de su majestad, entró en lo más reñido de la batalla. Allí alguien se me presentó con un prisionero y me dijo, ¡Hazte cargo de este hombre! Si se te escapa, pagará su vida con la tuya, o con tres mil monedas de plata. Mientras este servidor de su majestad, estaba ocupado en otras cosas, el hombre se escapó. ¡Esa es tu sentencia! Respondió el rey de Israel. ¡Tú mismo has tomado la decisión! En el acto, el profeta se quitó el antifaz, y el rey de Israel se dio cuenta de que era uno de los profetas. Y le dijo al rey, Así dice el Señor, Has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte. Por lo tanto, pagará su vida con la tuya, y su pueblo con el tuyo. Entonces el rey de Israel, deprimido y malhumorado, volvió a su palacio en Samaria. Primero de Reyes, capítulo 21 Un tiempo después, sucedió lo siguiente. Nabot, el jezerelita, tenía un viñedo en Jezerel, el cual colindaba con el palacio de Aqab, rey de Samaria. Este le dijo a Nabot, Dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él, te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió, El Señor prohíbe que yo le venda a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Aqab se fue a su casa deprimido y malhumorado, porque Nabot, el jezerelita, le había dicho, No puedo concederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared, y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó, ¿Por qué estás deprimido? Que ni comer quieres. Porque le dije a Nabot, el jezerelita, que me vendiera su viñedo, o que si lo prefería, se lo cambiaría por otro. Pero él se negó. Ante esto, Jezabel, su esposa, le dijo, ¿Y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. De inmediato, escribió cartas en nombre de Acap. Puso en ellas el sello del rey, y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía, Decreten un día de ayuno, y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a dos sinvergüenzas, y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego, sáquenlo, y mátenlo a pederadas. Los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Decretaron un día de ayuno, y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los dos sinvergüenzas, se sentaron frente a él, y lo acusaron ante el pueblo, diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Como resultado, la gente lo llevó fuera de la ciudad, y lo mató a pederadas. Entonces le informaron a Jezabel, Nabot ha sido apedreado, y está muerto. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pederadas, le dijo a Acap, ¡Vamos! Toma posesión del viñedo que Nabot, el jezerrelita, se negó a venderte. Ya no vive, está muerto. Cuando Acap se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el Tisbita y le dio este mensaje, ¡Ve a encontrarte con Acap, rey de Israel, que gobierna en Samaria! En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posesión del mismo. Dile que así dice el Señor, ¿No has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Luego dile que así también dice el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Acap le respondió a Elías, ¿Mi enemigo? ¿Así me has encontrado? Sí, contestó Elías, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor, quien ahora te dice, voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y de tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboán, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se la comerán junto al muro de Jezerrel. También a los familiares de Acap que mueran en la ciudad se los comerán los perros y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Nunca hubo nadie como Acap que, animado por Jezabel su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos, como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Cuando Acap escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el Tisbita y le dio este mensaje. ¿Has notado cómo Acap se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Primero de Reyes, capítulo 22. Durante tres años no hubo guerra entre Siria e Israel. Pero en el tercer año, Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, el cual dijo a sus funcionarios, ¿no saben que Ramot de Galahad nos pertenece? Y no hemos hecho nada para obligar al rey de Siria a que no se la devuelva. Así que le preguntó a Josafat, ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galahad? Josafat le respondió al rey de Israel, estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos, pero antes que nada, consultemos al Señor, añadió. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi cuatrocientos, y les preguntó, ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galahad o no? Vaya, su majestad, contestaron ellos, porque el Señor la entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió, ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel le respondió, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor. Pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imlá. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó, traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imlá. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con su ropaje real y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria, con todos los que profetizaban en presencia de ellos. Sedequías, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció, así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo, ataque su majestad a Ramot de Galaad y vencerá, porque el Señor la entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió, mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías se repuso, tan cierto como que vive el Señor, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Ataque su majestad que vencerá, contestó él, porque el Señor la entregará en sus manos. El rey le reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió, vi a todo Israel esparcido por las colinas, como oveja sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que sólo me anuncia desastres? Micaías prosiguió, por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acap para que ataque a Ramot de Galahad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré, ¿por qué medios? Preguntó el Señor y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte? Le preguntó. Micaías contestó, lo sabrás el día en que andes de escondite de escondite en escondite. Entonces el rey de Israel ordenó, tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Díganles que les ordeno echar en la cárcel a ese tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Micaías manifestó, si regresa sin contratiempos, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galá. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat, yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu ropaje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate. No luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron, sin duda, este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo. Pero Josafat gritó, entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro, da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día reció la batalla y al rey se le mantuvo de pie en su carro, frente a los sirios. Pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro y esa misma tarde Aqab murió. Ya se ponía el sol cuando por todo el ejército se difundió un clamor, cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tierra. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron el carro en un estanque de Samaria, donde se bañaban las prostitutas y los perros lamieron la sangre, tal como lo había declarado la palabra del Señor.